de esta medida y esto le representará a la empresa una pérdida de 2 millones y medio de dólares que por supuesto pagaremos entre todos los argentinos por desgracia y bueno, también destacar todas las empresas que no adhieren al paro, que promueven el trabajo y que promueven que sus empleados cumplan con normalidad sus actividades. Ha pasado en contraposición a lo que les nombro de Aerolíneas, ha pasado con Flybondi, por ejemplo, que anunció que su operación iba a ser dentro del desorden que está generando este paro lo más normal posible. Hasta aquí lo mío, los escucho para las preguntas que quieran realizarme. ¿Qué tal Manuel? Buen día. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Obviamente la pregunta de rigor, la primera tiene que ser al respecto de la medida de fuerza de la CGT. Hoy funcionarios del Gobierno Nacional a través de Twitter y otras vías de comunicación tuvieron comentarios fuertes con el otro lado, para la CGT, para quienes llevan adelante la medida. Al igual que ha venido sucediendo durante toda la semana, con fuego de cada uno de los costados de la trinchera. A través de Twitter, Patricia Bullrich, el Ministro Caputo, también la Canciller Mondino, utilizaron términos como sindicalistas mafiosos, la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, no hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente. Voy a pecar, tal vez de inocente, con la pregunta que te quiero hacer, tal vez me sorprendo. No hay posibilidad de acercamiento, no va a haber jamás posibilidad de diálogo con este sector. Los argentinos vamos a tener que habituarnos a vivir este nivel de conflictividad durante cuatro años. Y si hay alguna posibilidad de diálogo, ¿de qué depende eso? Bueno, la verdad es que encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos, que no dejan de ser un grupo minoritario, hoy de hecho lo especificó la Ministra Bullrich en la conferencia de prensa que dio hace algunos minutos atrás, algunos momentos atrás. ¿Qué es lo que uno puede dialogar con gente que intenta frenar el país y con gente que va en contra de lo que ocurrió en las urnas hace poquito tiempo atrás? Y con gente que efectivamente muestra un costado bastante antidemocrático y bastante antirepublicano al hablar de voltear cosas. En la Argentina no se voltea más nada, mucho menos aquello que está en trámite parlamentario. Te diría que eso no se puede decir ni siquiera por el respeto que se le debe tener a uno de los poderes de la República como es el Poder Legislativo. Así que en este contexto, en un día especial como hoy, la pregunta que me hace es no tiene respuesta, porque no se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante. Es muy difícil dialogar con esa gente. Por supuesto que consideramos que este paro está en contra, que es un gran, gran, gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, que es vivir en paz, en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien, entendiendo todos que estamos en un momento sumamente complicado y apelando a que esta gente que apela a voltear las cosas de una manera, digamos, no violenta, pero sí extremadamente compulsiva, la verdad es que es difícil creer que hoy se pueda dialogar con esta gente, que no es seguramente todo el sindicalismo, por supuesto, que no es toda la gente, y repito, y siempre respetando el derecho a manifestarse, el derecho a parar y el derecho a quejarse de lo que crean conveniente, pero a uno le queda la triste sensación que el paro tal vez se haya transformado en algo más político que estrictamente sindical, en algo más político que en una defensa de los trabajadores y en algo más político que en buscar el bienestar de un grupo de gente Bueno, el vocero Manuel Adorni, es un día bravo, 11 y cuarto, hacemos una pausa cortita. Ya venimos.